Este año la construcción de Antioquia será de seis meses, los seis meses restantes, porque el primer semestre no fue bueno, fue malito, fue muy regular, muy atribuible a la incertidumbre política que generó aplazamiento de decisiones de inversionistas individuales e institucionales. Se aplazó mucha decisión de compra, de toma de crédito, de inicio de proyectos, hasta que no pasaran las elecciones. Pasadas las elecciones hay un resurgir de la demanda, del cierre de negocios, de concretar las contrataciones, de dispararse las compras de vivienda, tanto en ferias en el exterior, el nivel de confianza que muestra el desarrollo en los antioqueños y es también una tendencia nacional de si considera un buen momento para invertir y comprar en el sector, dice que sí, con positivos indicadores. Tenemos tasas de interés históricamente bajas, tenemos una oferta importante de 5.000 proyectos en el país, 750, 820 en Antioquia, plazos interesantes que le facilitan el pago de la cuota inicial a los compradores. En general tenemos las condiciones dadas para que sea un segundo semestre muy bueno y somos optimistas frente a los años siguientes para el sector de la construcción, no solo en el país sino en nuestra región.